¡Buenos días! ¡Buenos días, Cádiz! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, qué maravilla encontrarse con un público tan escamondado y tan limpio! Eso da una alegría muy grande, llegar por la mañana, oler a limpio, oler a fresco, con estas caras recién pintadas. A las seis de la mañana se han levantado. Han puesto el puente de Carranza y se han venido para Málaga, ¿o no? Pero estaban todos los peluqueros de Cádiz despiertos, porque mira lo peinadita y lo guapa que vienen todas. Hay tres valientes, tres hombres, que se han atrevido a subirse en ese autobús de gaditana. ¡Oh! Bueno, pues han venido a pasar la mañana del viernes a esta escuela de felicidad que hacemos entre todos, cada mañana. Por aquí pasan muchos andaluces que, como todos en la vida, de repente están viviendo una situación dura, una situación difícil. Y en ese momento es cuando uno necesita ver la luz, que alguien venga y te diga, oye, que sé lo que sientes, que sé por lo que has pasado. Esta semana que hemos hecho una semana VIP de gente conocida. Y hoy vamos a tener a Manolo Sarria, uno de los integrantes del dúo Sacapuntas, porque va a ayudar ese actor, humorista, ya lo sabéis. Ahora está de moda, está en todos lados y además es que es un genio. Pues nos va a contar cuál ha sido el momento más duro de su vida y cómo lo superó. Dice, cuando se murió mi compañero, cuando se murió Juan, no solo se murió mi hermano, no solo se murió mi amigo, sino que se murió mi pan. Porque yo me quedé sin trabajo y estuve dos años para levantar cabeza. Él nos va a contar exactamente cómo lo superó. Y vamos a tener hasta las dos de la tarde a un psicólogo para vosotros. Para que llaméis en directo, ahora ya, ¿qué me pasa? ¿por qué no soy feliz? Se lo voy a preguntar a Bruno Moyoli. Bruno Moyoli es psicólogo y ha desarrollado su labor en diversos campos, como la salud y la psicoterapia, desde hace dos décadas. Ha trabajado con casos de trauma y adversidad y ahora Bruno se ha especializado en la psicología del cambio y la inteligencia emocional, como claves para ser un poquito más felices cada día. Por eso, Bruno Moyoli es uno de nuestros asesores de la felicidad. Bruno Moyoli es un poco más grande. ¡Baila con la felicidad desnuda! Cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay velo que si tenemos... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué de tiempo, qué de tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¡Pushá! Lo que tenemos la gente de Cádiz, Bruno, es que en la cara se nos nota todo. Esto que acabas de ver no se llama otra cosa que envidia gaditana. ¿Ah, sí? Tienen todos la cara de, oye, ¿por qué está bailando con Bruno Moyoli? Bueno, ¿qué tal la semana? Muy bien, estupendo. ¿Sí? ¿Te has estado trabajando mucho? Trabajando mucho, pero también descansando y un poquito de diversión, ¿no? Ya hace falta. Tiene dos niños, más guapos, ¿qué edades tiene? Valeria tiene seis y medio y Marcos cinco. No me aburro y ellos tampoco. No, 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 son, bueno, me mandan vídeos, son buenísimos los dos. Valeria, Marcos, un beso muy grande. Bueno, hasta las dos va a estar Bruno con nosotros para contestar a todas vuestras preguntas. Llamar, podéis llamar ya, mientras vemos el siguiente vídeo y a la vuelta hablamos con vosotros en directo. Al 951-03-9118. Y al 952, se me olvida ese teléfono siempre, 952-23-0052. Por favor, necesito que alguien busque mis gafas rojas que las he perdido. Las he perdido irremediablemente. Mi madre tiene un mosqueo conmigo. Bueno, tenemos asesores aquí, vienen andaluces a contarnos cómo han superado su problema. Y luego tenemos nuestras mesas repartidas por toda Andalucía. María Graziani es una niña de Sevilla que está vendiendo muchísimos libros de autoayuda. Está siendo un bestseller, ¿no? Increíble. Y colabora con nosotros. Y se sentó con María Ortega. María Ortega tiene 73 años, es de Jaén, tiene Parkinson y su principal problema en la vida es que no quiere depender de nadie. Que no quiere afrontar el momento en el que necesite a alguien para sobrevivir y ser dependiente. Vamos a conocerla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Pues María. María, ¿en qué podemos ayudarte? Pues mira, hija, yo que tengo muchas enfermedades, estoy operada del corazón y tengo marcapasos y no solo eso, sino que tengo Parkinson y me asusto de ver que me ponga que no sirva para nada. Y me preocupa de que me ponga peor porque es una cosa que no tiene curación y estoy con un tratamiento, pero yo me temo de que es día de que no sirva para nada. María, con la luz que tú tienes en los ojos. Yo que soy una persona que me gusta mucho andar, una persona que me estoy activa. Mira María, a veces en esta vida, como bien sabrás, no podemos elegir qué nos viene, porque nos viene. Pero sí tenemos todo el poder de elegir qué hacer con aquello que nos viene. Y eso se llama actitud. Me has comentado que tienes Parkinson. Sí, sí. Mi padre también tiene Parkinson y al principio tenía los mismos miedos que tú. Pero con mucho cariño, con mucha actitud, siendo cada día una persona como se ve que tú eres, una persona activa. Y si el corazón juega con la mente en equipo, se te quita el hipo, notas que los efectos te van desapareciendo porque la mente es súper poderosa. Así que si tú tienes actitud y María sigue siendo tú y teniendo en cuenta todo lo que eres de tu DNI emocional, eres madre, eres esposa, eres mujer activa, eres una mujer sonriente, con vitalidad. Todo eso te ayuda a gestionar porque tendrás tus pequeños objetivos diarios y tu vida no solo se alarga sino que se ensancha porque se llena de calidad. La calidad que te sale desde dentro hacia afuera, como los rayitos de sol que hoy tenemos por aquí. Así que María, acuérdate, tú puedes elegir qué hacer con aquello que te viene dado. Así que la respuesta está aquí. Y ahora te quiero dar un abrazo si tú me lo permites. Claro que sí. Un abrazo grande y maravilloso. Y tanto gusto en conocerla. ¡Ese Cádiz, ese Cádiz! Oye, espérate, espérate, aquí está fallando algo. Esta gente ha dicho que son de Cádiz y esta gente viene por los menos de Ciudad Real. No, a ver. ¡Ese Cádiz, ese Cádiz! Ah, soy yo, soy yo, ¿no? Me dice, me dice una, dice, no eres tú la que no está dando bien el grito. Bueno, vamos a estar hasta las dos de la tarde hoy viernes, bueno, encontrándonos aquí, que es como si fuera el salón de tu casa, una mesa camilla donde hablamos de sentimiento. Vamos a, a partir de la semana que viene, vamos a hablar de amor y vamos a hacer un consultorio sentimental. Porque creo que si alguien pregunta, ¿qué es lo que más nos importa en la vida? Bueno, la salud es importantísimo, sobre todo cuando te falta. Pero luego es el amor que es el motor del mundo, ¿no? ¿No? Totalmente. ¿No? Sin amor, ni crecemos, ni vamos ni vamos. Ya estamos ahí. Bueno, ¿habéis dado cuenta que es el único programa donde yo descuergo y sigue que sonando el teléfono? Hola, buenos días. Hola. Me hacía mejor Rafael Acarra, ¿verdad que yo? Buenos días. Buenos días. Hola, qué voz más jovencita. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Con María de Sevilla. Hola, preciosa. ¿Te puedo preguntar la edad o no quieres? 21. Me encanta la gente joven. Ya estoy yo mayor porque es que siento ternura yo. A ver, María, ¿qué te pasa con 21 años para no ser feliz? Gordi, cuéntanos. Pues hace un mes lo dejé, bueno, mi novio me dejó. Y me llevé un año con él, pero me parece que me ha dado muy fuerte. Y la verdad que todavía no lo he superado. Y claro, con la edad que tengo me parece, no sé, que debería de superarlo ya. ¿Te llevaste un año con él? Sí, era una relación a distancia. ¿Sí? ¿Cómo lo conociste? A bastante distancia, lo conocí a través de un juego online en internet, él es de Suiza. Y quiso venir a conocerme y él vino aquí en marzo del año pasado. Y después ya vino otra vez en junio, en julio fui yo para allá. Y en septiembre me fui de Erasmus a Alemania. Y estuvimos cinco meses bastante juntos, porque todos los fines de semana iba yo, él venía a verme. ¿Tú qué estás estudiando, María? Administración y Dirección de Empresa. Bueno, eso está muy bien. Y además has vivido experiencias muy bonitas, ¿no? Te has llevado un año fuera de casa, ¿no? Sí. Te ha roto el corazón, ¿no? Sí, bastante. Te voy a decir una cosa, María. Ahora no lo ves. Ahora no se ve, pero lo que te está pasando se llama vivir. Y eso va a hacer de ti una persona excepcional. ¿Por qué has roto contigo? ¿Por qué has decidido que no quieres seguir? Pues discutíamos bastante por la distancia. Ya cuando llegué aquí a Sevilla, en febrero, yo lo veía distinto. Y claro, él me dijo que discutíamos mucho y tal, porque yo no confía en él. Porque en septiembre o cosas así, cuando yo estaba en Alemania, me enteré que me engañó. Vamos, llamó a ser novia para pedirle perdón o algo de que le había hecho daño. Y claro, a mí eso pues me rompió la confianza. Y discutíamos bastante y él ya me dijo que no podía más, que no era feliz conmigo, que la distancia, el dinero. Y me hizo mucho daño porque para después de dos semanas, para Semana Santa, él iba a venir, tenía un vuelo ya cogido y todo, pero no vino. Y no me lo esperaba porque él me demostraba que me quería mucho. Todo el mundo que nos veía decía que parecía que llevábamos cinco años juntos de lo bien que nos llevábamos. Y me ha pillado así de sorpresa y todavía no lo puedo superar. ¿Por qué no lo puedes superar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues me entran ganas de llamarlo otra vez y decirle que vuelva y que se ha equivocado. Te entran ganas de lo que... Yo me voy a poner yo como ejemplo para no señalar a nadie. Te entran ganas de lo que yo hacía muchas veces que era ser una alfombra muy grande. Tirarme al suelo y decir, por favor, vuelve. No, más o menos. Hola, María. Más o menos. Hola, María. Bueno, has vivido un romance muy bonito. En la distancia se idealiza mucho. Y no te esperabas eso. Y la verdad que eso siempre duele. Pero, como decía Toñi al principio, bueno, eso forma parte también del amor. El encontrar que a lo mejor, al final, todo lo que hemos idealizado, la realidad es distinta. Y el amor de la vida solamente uno puede tenerlo cuando ha vivido la vida. Y mira hacia atrás y dice, este ha sido el amor de mi vida. Mientras tanto ha sido el amor de este momento. Y aunque ha sido muy intenso y precioso, porque creo que la mayoría hemos pasado por ahí. Y el que no ha pasado por ahí se ha perdido algo estupendo. Pues lo vivimos con pasión, con ilusión. Pero es verdad que cuando alguien nos deja, oye, se nos rompe algo dentro. Pero tú estás saliendo ya de ahí. Un mes es poco tiempo. Un mes es poco tiempo. Sí, a ver, estoy a veces bien, a veces mal. Esta mañana me he levantado regular, por ejemplo. Lo normal. Porque sueño con él casi todas las noches y me da coraje. Te da coraje, ¿no? Pero fíjate, María, ¿sabes qué sabemos a día de hoy los que trabajamos con familias y parejas? Y también las personas que no trabajan con familia y parejas, pero han vivido mucho el amor. Que solo con amor no basta. Solo con amor las parejas no funcionan. Necesitan algo más. Necesitan también madurez. Necesitan saber expresar su disgusto, su diferencia. Necesitan también conocerse primero bien para entender que las necesidades las puedo compartir, las puedo convivir con la otra persona. Y quizás vosotros habíais vivido un momento idílico en estos viajes que habíais hecho, pero todavía nos conocíais en profundidad. Y a medida que habéis empezado a conoceros, pues él ha dicho, ¡Ey, no estoy bien aquí, mejor salir! Eso es una decisión muy inteligente, por su parte. ¿Por qué? Porque lo peor hubiera sido alimentar una relación donde él no es feliz y ella va creciendo en esa relación y luego el palo puede ser más fuerte. Él ha sido honesto, por lo menos. Eso hay que valorarlo. Pero como ella es la que ha llamado, yo me voy a posicionar al lado de ella. Vale. Él se lo está perdiendo. Él se lo está perdiendo, eso es indudable. ¿No? María. Claro. Yo no sé, ¿tú estás en un momento en el que si él te siento esquemor? Porque yo creo que hay momentos donde tienes que llegar al punto, no te voy a decir de odiar, porque a mí odiar no me gusta, pero el punto de que te dé coraje para volver otra vez a la normalidad. No sé si me he expresado bien. Claro, por una parte, si me dijera de volver, por una parte quiero, pero por otra, al dejarlo me ha demostrado que es bastante inmaduro, porque a ver, yo tengo 21, él tiene 18, tiene 3 años menos que yo. Un chavalito. Y le han pasado muchas cosas en su vida, tiene sus traumas, y claro, tiene madurez para algunos aspectos, pero para otro me ha demostrado que no, y al dejarlo ha empezado a verse con un montón de chicas y a subirlo a internet para que yo lo vea, y me ha dolido. ¡Ay, qué mal gusto! María, ¿pero tú qué es lo que has perdido realmente? Él ha salido de tu vida, pero ¿tú qué has perdido? Ya, eso es lo que me dice mi madre y tiene razón, en verdad, que no he perdido nada. Bueno, eso dice tu madre, pero ¿tú crees que has perdido algo? ¿Realmente crees que has perdido algo? ¿Qué? El apoyo que tenía en él, ese cariño. Hombre, y el enamoramiento, el enamoramiento es algo irracional. Es una locura, es una locura. Si no, no existiría la poesía, ni existirían los cuadros, ni existiría el arte. Pero toda la vida enamorada. Bueno, quiero decir que como nos vayamos a dedicar a ser un consultorio sentimental, que queremos hacer una sección, tenemos que despedir a Mercedes. ¿Por qué no...? Mercedes la tengo en el pinganillo, que se va a salir por el pinganillo. Ella ahora mismo se ha puesto en tu papel, María, y cuando has dicho tú que has estado con otra, ha empezado a gritar, ¿por qué es que...? Bueno, Mercedes, tranquilízate. Dice Mercedes que la mancha de mora con otra se quita. Mercedes es muy... Muy práctica. Es muy de lo antiguo. Eh, María. Sí. Dime, ¿cómo te ves tú en un futuro? ¿Qué sueños tienes? Olvídate de este chaval. ¿Qué sueños tienes tú como María, como una chica de 21 años que está estudiando? ¿Qué te gustaría conseguir en la vida? A ver. Pues cuando acabe la carrera me gustaría irme a Estados Unidos a buscar trabajo. Olé. Eso me parece maravilloso, ¿no? Descubrir otras culturas, ¿no? Pero mi madre me dice que tengo muchos pájaros. Bueno. Dile a tu madre que no, que si no, no vas a volar nunca. Mi madre también me llamaba Antonita la Fantástica. Y ya ves, soy Antonita la Fantástica. María, tienes 21 años. Yo tengo 43. Yo no soy psicóloga, ¿eh? Pero te digo que cuando yo tenía 21 años y pensaba que me iba a morir de amor y de desamor, pensé que eso era lo último que me iba a pasar a mí en la vida. Y luego me volví a enamorar a los 30 y volví a pensar que ese desamor era lo último de lo último que me iba a pasar en la vida. Y me volví a enamorar a los 35 y digo, ¡Este ya es! ¡No, mamá! Te queda tanto por vivir que ahora tú no lo ves. Porque ves solamente esto. No estás viendo todo. Y vas a conocer al hombre de tu vida que no es este muchacho que sube la foto en Internet. No lo es. No lo es. Yo te voy a dar una sugerencia que creo que si te permites llevarla a cabo... Le vas a dar la sugerencia en un minuto porque tengo que hacer una pausa. Ah, muy bien, claro. No te vayas, María. Vale. Oye, dime vale con otro tono. Vale, vale. Ahora volvemos. Aplausos. Volvemos en dos minutos. Diez minutos para la una de la tarde. Estamos en Gente Maravillosa con Bruno Moyoli, con un público maravilloso de CAI. Pero de CAI, CAI, CAI. Una cosa es CAI, otra vez CAI, CAI, CAI. Pues... Oye, 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 oye. Cuando viene el público de Cádiz yo ya sé que el guión me lo tengo que pasar. Bueno, tengo a María al teléfono que nos está partiendo el alma a todos porque además tiene una inocencia y una bondad. a 21 años, estudiante con un montón de proyectos y de ilusiones y le han roto el corazón. Entonces se enamoró de un chico y como Alejandro Sán que decía el corazón partido, pues igual. Y ha llamado porque ella cree que necesita ayuda para salir de ese momento. María. Hola. Hola, guapa. Oye, estamos todas aquí como si fuéramos tus madres. Todas. ¿Vale? Oye, ¿estáis de acuerdo conmigo que tenemos que darle puerta al tío este? Sí. Vale. Y ahora te digo una cosa. Tú vales mucho y Bruno te va a decir lo que te tienes que decir porque yo digo lo que me da la gana. Está bien. María, esto lo vas a hacer por ti, sobre todo, porque nadie va a recomponer ese corazoncito. Lo vas a recomponer tú porque si estás esperando que venga alguien y te lo junte de nuevo vas a seguir en manos de gente que luego pueda quererte bien o no quererte bien. Lo tienes que recomponer tú. Yo te voy a sugerir que escribas una carta de despedida para ti y que llores en esa carta que vuelques todo lo que pudo ser y no fue, todo lo que queda para ti por delante y lo que sueñas y anhelas y cuando tengas esa carta la guardas bien. Y cuando esos fantasmas, ese run run te venga en el día a día, te vas a ese cajoncito, sacas de nuevo la carta y te la vuelves a leer y te lo dices a ti misma. Ya verás, dos, tres, cuatro, cinco, siete, diez días, no lo sé, pero se va. Al final se va, tu corazoncito se recompone, sales más fuerte, más segura y con posibilidad de volver a disfrutar de tu edad, de tus expectativas, de tus sueños, seguro. Y yo, María, te voy a recomendar que cojas un avispero y se la mandes a Suiza y luego la paz mundial. Un avispero de esos buenos que cuando abra la caja el muchacho se acuerde de nosotros. Lo quiero hacer reír. Y tú luego pides la paz mundial. ¿Te parece bien? ¿Cuál de los dos consejos te ha gustado más, María? Los dos, los dos. Está bien, está bien. María, mira, todos nos hacemos en la vida, al final todos somos la historia de lo que hemos vivido. Cada uno es como es dependiendo de las experiencias que ha vivido, de la gente que ha amado, de la gente que le han dejado, tú dejarás a otra persona, de los dolores que vas a sufrir a lo largo de la vida. Pero ese dolor te va a hacer una persona fuerte. Porque si no te pasa nada, cuando llegues a ser una persona adulta, serás inmadura porque no has tenido que superar nada. Esto, aunque no lo veas, es una oportunidad de crecer, chiqui. Aunque tú ahora mismo no lo veas y estés sufriendo, pero esto te va a hacer más fuerte para la siguiente relación que vivas. ¿Vale? Fuerte y sabia. Fuerte y sabia, de verdad. Tú ahora mismo sé que no lo ves, pero dedícate a ti, a hacer las cosas que te gustan y dile a tu madre que no tienes pajarito, que quieres volar. ¿Eh? Vale. Vente aquí un día con nosotros. Sí. Guapa. Un beso grande. Te queremos. Te queremos. Bueno, yo hoy he pensado en grada que hoy no vamos a tener testimonio ninguno porque en Cádiz ¿quién no puede ser feliz? Digo, si vivís... Pero me han dicho que una señora que se llama Antonia García tiene un pequeño problema que le resta que traje de chaqueta más mono que me gusta ese color. ¿Ese color es azul o añilo? ¿Cómo es? Tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres. Es un pavo real, azul a la zafata. Uy, pues me encanta. El pavo real me gusta. A mí también. Oye, Antonia, qué nombre más bonito, ¿eh? Sí. Bueno, es que me puso mi madre. ¿Qué te pasa a ti con esa cara tan bonita? Muchas gracias. ¿Qué te pasa? Tocalla. Pues nada, yo he sido muy feliz en el amor porque voy a decir lo contrario. De ese amor he tenido dos hijos y la relación ha durado 40 años. Que no está mal. Sí. En los últimos años no fueron tan felices y por salud, por sentimientos, por mí misma me divorcié. Mis hijos no lo entienden, no lo comprenden, no lo comparten, no han vivido las experiencias negativas que he vivido yo a solas, claro. Cuando una persona pretende hacer daño lo hace a solas. A solas. ¿Cuánto tiempo hace que te has separado? Cuatro años. ¿Y aún todavía no...? Ellos no quieren hablar del tema y cuando se habla dice que no... Nadie me ha puesto un puñal en el pecho para irme de mi casa y si no me hubiera ido no solo hubiera perdido no hubiera perdido mi vida porque el corazón muchísimos kilos y emocionalmente bastante deteriorada. De ser muy alegre, muy divertida, muy activa en muchas cosas me quedé en una habitación de un piso de 300 metros recluida durante meses por mi propia decisión, ¿no? Bueno. Pero no había otro lugar en la casa que me sintiera bien. ¿Tuviste el valor de salir de tu zona de confort? Sí, porque pedí ayuda, claro, y la psicóloga me dijo, dice, ¿por qué quieres a ese hombre? Y la verdad es que no le pude contestar. No... Con tantas cosas buenas como he vivido con él, no tenía una explicación ni en ese momento decía, es verdad, ¿por qué me quiere? ¿O por qué lo quiero yo a él? Si no hacemos más que discutir y no hacemos más que miradas y palabras feas y ya no merecía la pena. O salía por mi pie o salía por la caja de pino y yo, la verdad, la caja de pino creo que la voy a dejar para otra. Para el gato, para el perro, pero con mí no. Tú sabes que hay gente que no es valiente con una misma, consigo misma y no es capaz de hacerse esa pregunta. Vivimos en la dinámica del día a día de llevar a los niños al colegio y no te paras a decir, pero esto es lo que yo quiero, este señor es el que quiero, esta señora es la que yo quiero. Es muy duro, es muy duro dejar tu casa, tus muebles, tus cosas personales, es muy duro. ¿Lo dejaste todo? Lo dejé todo, me llevé mi ropa y mis cuadros. ¿Y pintas? Sí, pinto óleo, en seda, en tela, en... hago muchas cosas guay. Oye, yo quiero verlas, todos queremos verlas. Merece la pena, sí. Aquí hay una señora que está llorando con las cosas que tú estás diciendo. Mi amiga. Ah, ¿por qué esta amiga? ¿Cómo te llamas? Divierta. Tienes una amiga que te quiere mucho, ¿eh? Sí, nos queremos mucho. La amistad es muy importante. Nos hemos ayudado. En estos últimos años estamos juntas para todo. ¿Qué es lo que más admira de ella? Pues la voluntad que tiene. ¿La voluntad? Hace las cosas y ayuda y damos buenos consejos. Oye, me habían dicho que en Cádiz todos los se sonreían, ¿eh? Entonces, se llora, se llora. Es muy bueno llorar, ¿verdad, Bruno? Es bueno, es magnífico, porque una saca todo lo que tiene dentro. Eso me dice la psicóloga, dice, tú lloras, y digo, mami, que llevo, cada día que me encuentro a alguien, estoy llorando por la mañana, cada día por la noche, yo no quiero llorar, ya quiero, he dejado la situación, ya quiero, no podía, me he llevado años llorando. Lo que te preocupa ahora mismo es que tus hijos no aceptan esta situación y te sientes rechazada, ¿o no? No, pero tampoco me han dado en ningún momento la, ¿cómo te diría? La aceptación de que yo tenía los motivos suficientes, porque claro, no han visto nada, no han escuchado nada, es su palabra contra la mía, entonces los hijos están en medio y yo lo entiendo, quieren estar bien con los dos, pero cuando se les habla de salir alguna cosa, mira esto, qué pasa de esto, mira a tu padre. No hay manera. No, no, eso es lo único que me hace un poco más infeliz, el que no tenía a mis hijos que me diga, mamá, aquí te equivocaste y aquí has acertado. Bruno. Antonia, la verdad que te escucho y me emociono porque yo que trabajo con muchas mujeres, escucho tantos testimonios y ahí necesitamos tantos modelos de mujeres que dan un paso adelante, que rompen las reglas, que rompen el estereotipo de tener que estar soportando por la familia, por los demás, una infelicidad, una vida sin plenitud y que tú hicieras ese esfuerzo tan tremendo porque es un esfuerzo tremendo, es de valentía y yo te escucho y me siento encantado de estar aquí delante de ti. Verás, tú no necesitas la aceptación de tus hijos, de verdad que no. Es agradable que los demás nos entiendan, es agradable que los demás compartan nuestra visión o nuestras sensaciones, pero realmente no lo necesitas. Ellos están en una encrucijada, cuando escuchan de tus sentimientos hacia su padre, algo en ello duele y realmente es una cuestión de pareja, no es una cuestión de familia, la separación, aunque termine afectándole a ellos, ellos terminarán entendiendo mucho mejor tu decisión. Tu vida es exclusivamente tuya. Ellos me vienen ahora feliz. Entonces, yo estoy bien con ellos, ellos están bien conmigo y yo intento hacerles la vida agradable, no están con nosotros, ellos están trabajando fuera o estudiando y yo estoy a diario, por WhatsApp, por Skype, atenta a mis hijos, sus cumpleaños, sus santos, yo estoy, ahora mi hija ha venido por su cumpleaños y le da una fiesta sorpresa con todos sus amigas que está desde la guardería y yo a mi hijo estoy muy atenta a todos sus detalles, ropa, médico, yo no siento la madre que estaba en la casa. Sí, claro, cuando tomamos decisiones de este calibre, antes de tomarlas, durante y tiempo después muchas veces nos cuestionamos, ¿habré hecho bien? Mira a mi alrededor lo que está ocurriendo, no sé si me habré equivocado, quizás. No, yo estoy segura. Tú te miras en el espejo todos los días, ves esa sonrisa, ves ese brillo, no hay mejor razón ni mejor motivo, ese es el motivo, no hay otro, el que puedas vivir una vida con plenitud y equilibrio. He ayudado mucho a hacer pintura, escuchar mucha música de reiki, de yoga, hacer actividades como bailar, la bicicleta, andarme tocadita. Me quedé en la talla 38 de una cuarentena y yo sí que ya te he cogido bicicleta. Hoy me voy a tener yo también que se he parado o algo. Qué penitencia, ¿no? Bailar salsa, bachata, o sea, mi vida está llena de actividades y de felicidad y ahora tengo una pareja, ¡Olé! ¡Olé! Que aparte de guapo y buena gente me hace feliz, así que vive una vida tranquila y feliz. Qué maravilla. Y ahora soy otra vez Antonia. Ahora eres protagonista de tu vida y la mayoría peleamos a diario y trabajamos para eso, que lo sepas. Mis hijos están orgullosos de mí, de lo que hago y se alegran de cuánto me sale bien. Y saben que todo lo que me propongo me sale bien, así que lo intento todo. Pues en lo demás relájate. Claro, estoy... Porque además ellos, es verdad que seguro que quieren a su padre, que te quieren a ti, que no es incompatible. Es una pena para ellos porque también lo pasan mal. Hombre, y ponerles a ellos en la situación de tener que elegir, eso no está bien. No, 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 esa situación no la he dado. Yo les dejaba libertad para estar con ellos. Y te gustaría hablar del tema que te entiendan y necesitas un poco que te digan oye mamá, qué bien hiciste, pues a lo mejor no te lo van a decir nunca. No, ya, ya. Sí, porque no hay una cámara que diga mira lo que me dijo, mira lo que me hizo y cuando salí a la calle lo que hacía. Pero tú lo sabes, ¿para qué lo tiene que saber nadie más si tú lo sabes? Es verdad, es un poco masoquista que soy yo. No, muchas veces es que yo quiero que se entere. Bueno, tú sabes la verdad, la verdad la sabes tú. Nadie abandona su hogar, sus hijos, sus muebles y al hombre de su vida. Él ha sido desde los 15 años mi hombre. Bueno, ahora tienes al hombre de tu vida ahora. Te cumplas hombres. Oye, que me está dando esta envidia, un poco, ¿eh? Que nada de que me devuelva con el móvil que te lo voy a enseñar. Antonia, enhorabuena. Gracias. Bueno, es que salir... Vaya. Salir de la zona de confort, salir de lo que conocemos... Escústatela. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Pilar Villegas. Pilar, ¿de dónde llamas? Villano de la espina, Córdoba. Pues encantada de hablar contigo. Pilar, cuéntanos, ¿qué te pasa? Dios, ¿qué me pasa? No sé lo que me pasa. Que yo soy... Que tengo... Será depresión o lo que sea. Que me preocupo demasiado por mi hijo y por mi marido. Y estoy siempre... No quiero poner la tele, no quiero poner la radio, no vaya que le pase a ellos algo por la... Y me dicen, tú eres tonta. Ellos me dicen que soy tonta. Pero yo no lo puedo remeriar. Pilar. Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? 62. 62. ¿Estás casada por lo que hemos escuchado? ¿Cuántos hijos? Sí. Estoy casada, tengo una niña con 41 años, un niño con 38 y otro con 31 y siete nietos. Escúchame, vamos a dejar de llamar niños a los hijos cuando... Sí, sí. Claro, porque mi madre dice, ay, mi niña que no ha comido y su niña tiene 43 años. Es que el lenguaje es muy importante, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué es lo que te... Es que soy... ¿Qué? Es que para las madres soy nuestra niña. Claro, pero tú... Cuéntale a Bruno qué es lo que te pasa. Pues que yo tengo una... una preocupación porque míos están en la carretera 14 días y yo veo un accidente loquito corriendo vaya que sean ellos. Me llaman por teléfono, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, que no me pasa nada. Nada más que en la voz parece que le noto yo que le pasa algo. Y... Y... Tengo una cosa que me corroe que me corroe y no me deja vivir. Déjame que te haga una pregunta. Cuando no estás en casa, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Pues no me gusta salir. Yo soy una persona muy alegre que me han gustado mucho las tonterías pero ahora no me apetece que salir de mi casa. Igual que tosta gente, escúchame, tosta gente no le gusta... No le gusta salir de su casa. Están aquí obligadas. Sí. Le hemos pagado un sueldo a cada una para que vengas. Eh, Pilar. Sí. Tú solo estás tranquila. Tú imagínate, te voy a poner una situación. Eh, cierras la puerta de tu casa, tienes a tu marido, a tus tres niños de 40 años en tu casa y en ese momento tú es el momento en el que descansas y estás bien. Sí, porque los tengo todos a mi alrededor. Claro, perfectamente. O sea, tú en ese momento no piensas, ahora estamos todos aquí dentro, imagínate que se viene el techo abajo. Eso no lo piensas. No. Claro. Qué drástica. Pues yo estoy intentando ayudarte. Sí, sí, no, y la verdad que ayuda. Yo me quedo, ese ejemplo me lo quedo para mí. A ver, Pilar, dices, tengo una apretadura en el pecho, las apretaduras esas son malísimas, pero eso te lo puedes quitar tú. Yo también tengo, Bruno, mira. A ver. Uy. Lo tengo, ¿no? Hay un latido potente aquí. Hay un latido potente, ¿no? Sí, sí, hay un latido potente. Bueno, bueno. Aún me vibra el corazón en la mano. Está bien. Verás, Pilar, fíjate, cuando tu marido y tus hijos, tu familia está afuera trabajando... Dice Mercedes que estoy, con todo el respeto porque es súper admiradora, dice Mercedes que estoy derivando en Lina Morgan. Pero escúchame, no me importa porque yo soy admiradora de Lina Morgan. Tengo el negro, además tengo el negro. Pasa nada. Sigue hablando, yo me quedo aquí para no tener tentaciones. Pilar, mira, cuando tu familia se va a trabajar y tú te quedas en casa encerrada, no lo sabes, pero una parte de tu cabeza está diciendo, uy, ahora me toca preocuparme por mi familia y me voy a angustiar una barbaridad. Y eso es lo que haces realmente. Sí. Dices que antes eras una persona muy dicharachera, que te gustaba entrar y salir, eras divertida, ¿por qué no buscas actividades fuera de casa con las amigas, con la gente de tu entorno, donde puedas distraer la mente, donde puedas sentirte, pues no sé, haciendo alguna actividad física, entretenida, divertida, aprender algo, no sé, mantener la cabeza distraída y así no le das cabida al miedo. Yo de acuerdo. Esto es una, esto es una ría que es una pedanía de Castro de Río y yo tengo una casa muy bonita y tengo mi porte y saco mi mesa a la calle y ahora ya digo que no saco ni la mesa a la calle, pasa una y pasa otra, digo que no tengo ganas de contestarle a nadie y me meto en mi patio. Está cogiendo, estás como, no quieres ver a nadie, estás como cogiendo un pelín de depresión, un pelín, ¿no? Un pelín, no, un pelazo. Un pelazo. Pero eso tiene, eso tiene que ver mucho con, fíjate, tienes esa falta de energía, te encierras en casa, te pones a angustiarte porque cómo estará viviendo el día tu familia y esa energía te atrapa, eso es como una cadena que te vas echando encima, pero puedes sacártela, pero para sacártela tienes que hacer el esfuerzo, el esfuerzo de sacar esa mesita a ese patio, ahí afuera y exponerte, exponerte a la gente y es verdad que a lo mejor los primeros días pues te cuesta saludar, compartir, pero ya verás que rápidamente vuelves a recuperar esa sintonía de ver a la gente, de saludar, de compartir, oye, cómo te va esto, lo otro, tal, y tu cabeza no está tan centrada en qué estará haciendo tu familia, además tu familia cuando sale por ahí me la imagino también preocupada, ¿no? Tu marido, tus hijos, diciendo, hay que ver mi mujer, mi madre, que está ahora en casa agobiada, preocupada. Y muchas veces me llaman por teléfono porque los varones los tengo con camiones y entonces pues me llaman para decirme mamá, estoy aquí o allí, pero es para que no me preocupe, pero yo nada más que de pensar que están por ahí, anoche era la una de la noche y estaba hablando con uno. O sea que tú hasta que no hablas con todos no coges el sueño. No, no, yo no me acuesto, yo tengo que llamar a todas las, que yo quiero a mis hijos como cualquier madre, pero que yo no me acuesto sin hablar con mis hijos todas las noches. Pues un poquito más porque mi madre lleva dos días en busca y captura, se ha ido, se ha ido a venido con las amigas de la asociación y a día de hoy, a día de hoy no sé nada bella. Sé que está bien porque ha puesto en el grupo de los primos una foto, ella muy contenta al lado de... Ole. De una falla. Mira, Pilar, te voy a decir una cosa, dos cosas. ¿A ti te gustaría venir al programa? ¿Eso es un no? ¿Eso es un no o ese me quema el puchero te tengo que dejar? Bueno, pues vamos a llamarla luego y os contesto antes de las dos. Pero mientras tanto, vamos a ver a las dos estrellas que ha dado Canal Sur. Mira, escúchame. Aquí hay dos pelotazos de esta temporada. El primer pelotazo, por supuesto, es mi amiga María del Monte con Josué Bersur a muerte. Y el segundo pelotazo son María y Teresa, mis amigas de las estrellas de Gente Maravillosa Noche. Ganaron la noche que les tocó ser maravillosa, ganaron el premio Tenerife, fueron juntas, dejaron los Maríos en pila, la primera vez que salen de pila. Estuvieron en Tenerife y han vuelto a pilas. Y la vuelta ha sido pero que muy dura. Ya mi Mario tiene la cara descompuesta. ¿Por qué? Gracias.